Ya hablamos de la filtración en el video de hace unos días, pero ahora toca hablar acerca de lore como tal. Y es por eso que tocaremos los aspectos más importantes de la nueva historia de los Tales from the Pizzaplex y su conexión con los juegos de FNAF. Así que, ya te la sabes, tomate tu café para sendera, tráetelo comer y... prepárate... para ver... La historia de FNAF 4 y Sister Location ha sido resuelta. La historia comienza mostrándonos a nuestro protagonista, Rory. Este joven lleva atrapado cerca de 10 años en un experimento. ¿Qué clase de experimento? Uno para estudiar el miedo. ¿Cómo funciona? Según lo que se ve en la historia, quien parece ser William Afton secuestraba a niños y los metía en una especie de simulación. Digamos, una casa falsa. ¿Con qué propósito? Bueno, dentro de esta cámara especial, William colocó una especie de gas del miedo. Este gas funcionaría de una manera muy similar a los discos ilusorios, teniendo prácticamente el mismo efecto. Rory estuvo siendo acechado por lo que parecen ser los animatrónicos Nightmare. Pero, ¿qué eran en realidad? Según se nos dice, eran maniquíes sobre rieles. Lo cual nos hace pensar bastante. Después de todo, no es la primera vez que pasa. Ya se nos había mostrado algo similar con los animatrónicos Twisted en los libros, y más aún, con Springtrap en el cuarto armario. Parpadeó, y luego Springtrap se desvaneció, dejando en su lugar un muñeco blanco insegmentado. Es decir, retomando mi teoría de que los Nightmare eran endoesqueletos con discos ilusorios, no me quedé muy lejos al final. Punto para mí. Fuera de eso, esta revelación es importante. Aunque no me termine de convencer que los, entre comillas, animatrónicos Nightmare, anduvieran sobre rieles. En los libros, al menos, William hace énfasis en que su mayor logro fue hacer que sus creaciones caminen. Pero bueno, obviaremos ese detalle. Continuemos con la historia. Rory despierta, ya con 17 años, y se dispone a salir y llega a Circus Babies Entertainment and Rentals, donde se topa con los animatrónicos Funtime. Pero ahora bien, ¿cómo es esto posible? Si Rory lleva 10 años en el experimento, y para cuando sale, los Funtime aún están en el subterráneo, significa que despierta, antes de que ocurra, Sister Location. Y si William comenzó a matar en el 82 u 83 como mínimo, Ditofobia debería ocurrir en 1993 o 1992. Aunque siendo realistas, los cálculos apuntan más hacia 1993 o el 95. Por lo que, de ser este el caso, Michael Afton baja a Sister Location, si no hasta después de FNAF 1. Esto tiene algo de sentido. Ya había personas que advertían que Sister Location ocurría luego del primer juego. Pero parece una teoría ridícula. Bueno, ahora no es el caso. No está confirmado, pero se implica fuertemente. ¿Se puede debatir? Claro que sí. Pero las pistas apuntan a que este es el caso. Si Sister Location ocurre luego de FNAF 1, significa que Michael fue despedido en el primer juego, por oler mal. Y no tendría nada que ver con ser un cadáver viviente. Porque aún no lo es. Así mismo, daría paso a que Michael Afton y Fritz Smith no sean, posiblemente, la misma persona. Y que Fritz sea simplemente otro tipo que olía mal y ya está. Algo que no termina de convencerme. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. En Sister Location, ¿hay algo que nos diga en qué año ocurre el juego? Bueno, realmente no. Solo hay un dato. Un pequeño dato que nos da Hands Unit al iniciar una noche. Literalmente, se nos dice que Sister Location ocurre luego del cierre de algún Freddy Fazer's Pizza. Y eso puede darse en 1985, 87 o 1993. Antes, era obvio que ocurría en el 85. Sin embargo, todo parece indicar que esto se dio en 1993. Si no fuera, por un pequeño detalle. Y es que Hands Unit menciona textualmente. El éxito masivo y desafortunado cierre de Freddy's. Y esta descripción no cuadra con el Freddy's del 93. El cual sabemos que apenas se mantenía abierto. Y ya todo el mundo sabía que la pizzería cerraría a finales de año. Tampoco se deducúa al Freddy's de FNAF 2. Y como el único que cuadra, es con el primer Freddy's. Pero bueno, yo solo te expongo las cosas. ¿Qué implicaciones tiene esta historia? Bueno, es especialmente importante esta revelación porque todo comienza a cobrar sentido. Desde el cuarto juego y en especial en Sister Location. También recordemos que Circus & Rentals, el subterráneo, fue construido en la misma ubicación que la casa de FNAF 4. Y en Sister Location vemos varios tubos por todos lados. Además, durante las noches del Private Room, vemos tanques de gas. Y aunque en la Custom Night nos dicen que es oxígeno. Todo parece indicar a que realmente es gas del miedo. Explicando, potencialmente, la presencia de alucinaciones como Yendo o el resto de animatrónicos Weirdos. Además, no hay que olvidar el teaser de Cancelado debido a fugas. Antes de la salida de Sister Location, se nos mostró un teaser que hablaba de Circus Baby's Pizza World. En la imagen se decía que la inauguración del nuevo local ha sido cancelada debido a fugas de gas en el edificio. Ahora sabemos que esta fuga probablemente era de gas del miedo. Más aún, y es que probablemente William ni siquiera haya fingido la fuga como se pensaba. William Afton no era tonto. Y bueno, al principio se sospechaba que los Fontaine estaban diseñados para matar. Pero ahora sabemos que realmente estaban diseñados para capturar y secuestrar. No para matar exclusivamente. Otra cosa que, felizmente, acerté. Y claro, ahora hace más sentido el niño atrapado en los planos de Fontaine Freddy. Pero bueno, suficiente. Volvamos a FNAF World. Mi teoría era que William mantenía el Crying Child en la casa con los animatrónicos Nightmare. Y lo vigilaba desde el Private Room. Mientras que le hablaba por el peluche de Fredbear. Y debo decir que esa teoría tampoco se quedó muy lejos. En resumen, William mantenía a un número desconocido de sujetos de pruebas dentro de este recinto. Mientras se comunicaba con ellos por el peluche. Vamos que acerté en que los Nightmare no querían matar al Prota. Y que el peluche no estaba poseído. Más allá de eso, esta nueva revelación nos deja con varias respuestas. Pero también con muchas preguntas. No termina de explicar muchas cosas, como por ejemplo, las cosas de hospital. Pero sí que explica otras, como el peluche de Foxy convirtiéndose en Nightmare Foxy y viceversa. Y bueno, actualmente hay gente que comienza a hilar y asumir cosas muy temprano. Como decir que FNAF 4 corre a la par de FNAF 1 e intentando explicar la llamada del tipo del teléfono. O incluso diciendo que Midnight Motorist es protagonizada por una familia random. Personalmente, prefiero esperar a que al menos salga oficialmente el libro para hablar de eso. Hasta entonces, me quise centrar en dos aspectos principales. FNAF 4 y Sister Location. Pero bueno, aún queda mucho que aclarar sobre estas implicaciones. Recuerden que la historia oficial aún no ha salido. Y deberemos esperar hasta inicios de octubre para leerla por nosotros mismos. Hasta entonces, supongo que esto ha sido todo por el video. Les diré muchas gracias por ver. Déjame en los comentarios si te he hecho pensar en el lore. Y escribe si es que hay alguna cosa que se me haya pasado. O alguna implicación que no recordé para hacer un nuevo video hablando de eso. Como sea, ya se lo saben. Síganme en todas mis redes sociales. Sobre todo en Instagram para que las cheques que me guste más acaso. Y Twitter. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós.